Yo no había escuchado que se frenara ninguna actividad económica, creo que es importante mandar la señal. El gobernador hace como 3, 4 años mencionó que sí se frenaría en este tipo de negocios. No tengo registro yo de eso, al contrario, lo que queremos en Zacatecas es que cualquier negocio que se quiera iniciar o que pueda crecer, cuente con las facilidades por parte del gobierno del Estado. ¿No importa que le afecte al comercio una franillanza, puesto que estas tiendas de conveniencia no son ni franillanza ni zacatecana? La tendencia en el mundo es que al vivir en globalización van a seguir ligando empresas de unas o de otras y eso es algo que no se ve bien en el mundo de los negocios. En el mundo, el que se estén frenando por proteger en algunas ocasiones a ciertos sectores, lo que verdaderamente debe estar en el centro de la discusión es cómo beneficiar a los consumidores. ¿Pero no protegerán a los comercios de las unidades que están muy lastimados ahorita en estos momentos? ¿Los comercios ya no están cómodos con los modos de operar? Se tienen programas de apoyo para comercios, está en las próximas semanas aquí en el municipio de Fresdillo se anunciará el programa para otras casi 100 tienditas sumar que se estarán apoyando, además de otros esquemas donde se les estará facilitando nuevas tecnologías, tabletas electrónicas que les permitan ofrecer servicios que a la fecha no existen, pero no podemos detener la creación de empleos, no podemos detener la llegada de nuevas impresiones. Así sean dos o tres, la mayoría de los empleos en el mundo no los generan las grandes empresas, la generan las micro y pequeñas empresas.